¡Prepáraos para la batalla, héroes! ¿Listos para tirarlo todo abajo? Un verdadero gilneano siempre está preparado. La batalla comienza en... 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Que comience la batalla! ¡Lucho por mis compadres! ¿Te apetece estirar las piernas? ¡Hacia la victoria! ¡Primera baja! 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 ¡que me enterraré! La verdad es inminente Tu maldición será su condena Mi maldición será su condena Héroes, reunid tributo y ganad mi favor No está mal No está mal No está mal Bien hecho Lo volveré a fallar a mi gente Por supuesto La venganza es inminente Voy a por ti Me cansan nuestras riñas Reunid tributo, ganad mi favor No pertenece a aquellos que lo tocan Por supuesto Un trabajo excelente Que la venganza es la invierten Mi cualquiera trabajo. Han destruido nuestro fuerte. Reunid tributo o enfrentaos a vida. La elección simple. No aceptaré la derrota. Contáis con mi favor, héroes. Vuestros enemigos. Caerán. Excelente. Fortaleza eliminada. ¡Un trabajo increíble! ¡Lucho por mis convulsos! ¡Es hora de atacar! ¡Que acabe la maldición! ¡Hasta que alguien vuelva a ganarse mi favor! ¡El vivo asesinado! ¡Lucho por mis compatriotas! ¡Lucho por mis compatriotas! ¡Yo me ocupo! ¡Oh! ¡No me detenemos! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja! de violencia buen golpe raza de asesinatos ¿Veremos quién obtiene suficiente tributo esta vez? Por el momento ¡Eh! Alguien debería detener a ese héroe Tengo la fuerza para luchar solo ¡Lo conseguimos! ¡Vamos! De violencia Asesinato doble Asesinato doble No aceptaré la derrota Un movimiento apropiado asesinato yo me ocupo ¿Queremos quién obtiene suficiente tributo esta vez? Un trabajo increíble, desde luego. Fuerte destruido. Facha de asesinatos ha concluido. Fuerte destruido. Tomad este campamento y reforzad nuestras filas. Gilneas prevalecerá. El futuro pertenece a aquellos que lo tocan. Me cansan vuestras riñas. Reunid tributo. Ganaos mi favor. Tu maldición será su condena. El enemigo ha destruido un fuerte. La bestia tiene. No aceptaré la derrota. Te enteraré. ¿Cabía alguna duda? M.V.P. 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 M.V.P.